Para reformar a nuestro país, ya hay propuestas del pasado que han fracasado. Hay graves casos de corrupción que involucran a magistrados, abogados, denunciados. Esas propuestas hoy retornan. Esos actores hoy retornan. Es importante conocer la historia de nuestras instituciones y de los actores que estuvieron involucrados en esos graves casos de corrupción. Porque con memoria no hay impunidad. ¡Gracias!